Somos abogada, somos perra, somos todo que te creerás O no somos nada, somos vidas, no somos nada No somos nada, somos solo No somos nada, somos solo No somos nada, somos nada Así somos Somos abogada, somos nada No hay que quedar sin las ondas de mí Son las que no me buspan los caminos No sé si no quiero hablar Y esta pena me morir No quiero andar para poder seguir No quiero andar para poder seguir No quiero quedar sin las ondas de mí No quiero dejar sin los caminos No quiero quedar sin las ondas de mí ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Tocan tempos de rebeldía! Este tema titulámonos cinta. ¡Vamos! 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 Este segundo titulámonos ¡Hora de control! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Aquí tenemos al señor Pais, a guitarra. Ahí atrás, José Villa. ¡Gracias! Alina Segla, de Aparatos Electrónicos. ¡Gracias! 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 Ahora sí, gracias. Antes era simplemente una... Bueno, por último, o tercero de los temas que tenemos, no tenemos más por ahora, que titulamos Reencontro. ¡Y eso! Reencontro. ¡Este va a durar! 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 ¡Este va! ¡Este va! Más, 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 más Tengo la cosa por pasar Esta luna es un día Venga, no venga Venga, no venga Venga, no venga 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 ¡Gracias! ¡Gracias!